Saludos a quienes participan en esta conferencia y al público que gentilmente nos acompaña. Leyendas y mitos de la Huasteca. La cantidad de leyendas y mitos en la región es impresionante. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. Huasteca volvió a la vida, las leyendas del Puente de la Cansada, la Señora de Blanco y el Niño del Estriciclo, Segua, la mujer seductora que aparece de noche, también conocida como la Señora de Blanco, Tepa o Ixtabay, la Tepa del Río Tancochín, los Chaneques, dioses de los bosques, Origen del Sanador, el hombre que no quería invitar de comer, la Sirena de Tamiagua, Nifa de la Huasteca, el Cerro de Pez y la Sirena, Sico-Mexóchil, la vieja colena, la leyenda de Xantolo, llevando alegría al panteón, los gigantes pacíficos de la Huasteca, cómo llegó el conejo a la luna, a dónde se fue el trueno, leyenda del sol y la luna, el caballo huasteco, el hombre mam, la leyenda de la flor de Cempasuchi, el Nahual, la leyenda de la transformación de hombre animal, la leyenda de Tajín y los siete truenos, la bruja de la Huasteca, el de la larga cabellera, invención del Zacahui, la venganza de Quetzalcóatl, el hombre que no quiso preparar ofrenda, una leyenda de Tamiagua. Vamos a hablar sobre el origen del Día del Niño Perdido. De acuerdo a investigaciones de Arturo Mendoza Rangel, existe una leyenda prehispánica la cual podría ser el origen de esta tradición. Cuentan los ancianos que en la época prehispánica la afluencia de los ríos y sus caudales era muy codiciada, por lo que todas las etnias buscaban asentarse en sus riberas, lo que provocaba un sinnúmero de enfrentamientos, guerras por la supremacía y la supervivencia, que arrojaban su cuota de muerte y destrucción a pobladores, guerreros, niños y ancianos. En concilio de diosos, estos acordaron imponer un castigo a los ricosos y recorriendo el sol hacia el oriente dejaron la región sumida entre las sombras. Los jefes y caciques se reunieron para buscar remedio a su castigo y acudiendo entre todos a implorar a los dioses, recibieron respuesta en voz del trueno, Tajín, que les impuso la tarea de construir un escudo con oro, plata y piedras preciosas y tan pulido que fuera capaz de reflejar el sol hacia la zona que se encontraba a oscuras. Para tal efecto, desposarían antes a la más agresada de las doncellas de todas las etnias con el más noble y valeroso guerrero, tan valiente y osado que fuera capaz de remontar el espacio y colocarse frente al sol para iluminar con su reflejo la tierra castigada por los dioses. Aquel audaz guerrero sólo disfrutaría los amores y trato de su esposa durante los tres meses que durara la elaboración del escudo. Es el caso que cuando ya había partido al infinito, la esposa se da cuenta de su embarazo y a sabiendas de que el guerrero ya no volverá a pisar la tierra, sale en su persecución para enterarlo de su concepción, travesía que al ser demasiado accidentada y penosa para ella, le provoca la muerte y fallece dando a luz en el firmamento. Avisados por los dioses del suceso, en la huasteca se encienden miles de hogueras para guiar el regreso del recién nacido, instituyéndose así la tradición del Día del Niño Perdido. Así que el origen de esta celebración podría haber sido huasteco, con la búsqueda del niño y haberse reforzado y adaptado posteriormente con lo que trajeron los españoles. Esta última versión podría explicar por qué México es una tradición para buscar al niño perdido, mientras que en Colombia solamente se encienden las velitas, que tal vez tiene que ver con la fecha de ordenación de San Ambrosio, un 7 de diciembre, y que este santo haya sido quien introdujo el uso de sirios de cera de abeja en las misas. El doctor Obet Zamora menciona que el antecedente histórico del Día del Niño Perdido se ubica entre los años 1754 y 1757. Se remonta a la promoción evangelizadora de los frailes franciscanos que pisaron estas tierras. Mientras que otras fuentes dicen que Fray Junípero Serra, quien llegó a la Nueva España el 7 de diciembre de 1749, trajo la tradición del Día del Niño del Niño Perdido, cuando visitó la región, antes de 1757, año en que partió a California. En 1749, Fray Junípero Serra fue como misionero a la Sierra Gorda de Querétaro, y ahí permaneció durante nueve meses, siendo ese territorio habitado por huastecos y probablemente de ahí viajó a Temapache, pues se menciona en varias fuentes que él fundó la iglesia en ese lugar, aunque es de dudarse, porque se ha encontrado en la iglesia de Temapache un manuscrito fechado el 23 de junio de 1746, donde se menciona al doctor Mariano Hernández Contreras, cura de la doctrina de Santiago Apóstol en Temapache. De manera que la iglesia al parecer ya existía tres años antes de que Serra llegara a México, además de que la misma fuente dice que la iglesia data del año 1650. En la historia de la civilización mexicana de Jesús Romero Flores, se menciona que Fray Junípero Serra estuvo en esta región por el año de 1757, habiendo predicado en Tabuco, Tamiagua y Temapache. Otra fuente indica que inculcó a los pobladores que el rito de la luz de las velas encamina simbólicamente hacia Jesús. Por los años, por los datos anteriores, perdón, podemos deducir que en el periodo de 1749 a 1757 debe haberse dado el viaje a Temapache y entonces podría haber comenzado la tradición del niño perdido en la región. Así que de acuerdo a esta información, puede haber sido entre 1750 y 1757 el inicio de la tradición, ya sea que los agustinos o Fray Junípero Serra la hayan traído a la Nueva España. Conforme a lo indicado por el libro de Don Ernesto Franco Cobos, Tuxpan ilumina al mundo, la tradición se dio simultáneamente en varios lugares. Al parecer, el encendido de las velitas se dio simultáneamente en esta región, gracias a las orientaciones que proporcionaban los clérigos de la villa de Tuxpan, Temapache, Álamo, Papantla, Tamiagua, Amatlán y otros lugares circunvecinos. Cuestecat volvió a la vida. Es una leyenda que sirvió de punto de partida para un libro completo de leyendas del autor José Reyes Nolasco, originario de Serra Azul y quien se dedicó por mucho tiempo a reunir las leyendas de la región. Cuestecat es un legendario rey y héroe fundador de la cultura y pueblo huasteco. Cuestecat fue hijo de unos señores de la huasteca llamados Bilimnacón, Obón y Quetún, quienes le nombraron Albino Obón y le criaron hasta cumplir los 12 años de edad, momento en el cual desapareció misteriosamente. Albino Obón, pues Técat, estaría en este punto preparándose como noble en un calmecaque, una escuela de nobles, hasta que poco antes de su retiro los dioses le provocaron una serie de alucinaciones que él toma como mal presieja pues le muestran un futuro de humillación hacia su pueblo producto de su deshonra. Él, temiendo que este sea su destino, decide abandonarlo todo y huir, hecho que provocó que fuese capturado y posteriormente torturado en rituales, hasta su muerte. Tras un lapso indefinido, termina volviendo a la vida, despertando sobre la cima de una gran montaña rodeado de niebla y de densos árboles. En este lugar pasa hambrunas y penurias, ya que sólo es capaz de tomar aguas de un río cristalino. Vagando sin rumbo, termina agotado, cayendo en sueños durante cinco noches, de las cuales las dos primeras tiene visiones llenas de felicidad, con un mundo de almas dichosas a sus pies. Mostrando gran progreso de espiritualidad, dominando en todo su origen al mal y a la muerte. El tercer sueño, Cuestecat, lo recuerda con especial temor, ya que se sentía atacado por feroces fieras, serpientes y seres monstruosos como el dios Mitlantecutli, que le dio tanto miedo, pero de pronto se le apareció su madre, Ketún, a la que había dejado abandonada. Extendiéndole los brazos, buscó su protección con los ojos llenos de lágrimas. Se lanzó sobre ella, pero ésta se desvaneció y despertó con un gran lamento. El cuarto sueño fue aún peor. Soñó que se encontraba flotante en el cielo, alcanzando las estrellas, todos los astros y las copas de los árboles. Vio las almas agrupadas en parejas, mostrando gran felicidad, pero de pronto vio esas mismas almas desfallecer, descendiendo cada una al inframundo, y con ellas también cayó para luego despertar de ese suplicio sudando frío. Esa misma noche, temiendo ser presa de más sueños nefastos, trató de evitar dormir. Pero el dios Suaentli terminó envolviéndole y culminó de nuevo entre sus brazos. Entonces vio un círculo luminoso que daba vueltas. Dentro de éste se hallaban muchos guerreros que luchaban a muerte, despedazándose encarnizadamente. Se escuchaban horribles gritos encerdocedores de dolor, de ira y de espanto. Atento a esta escena y preso de terror, despertó nuevamente. Continuó vagando entre senderos de la alta montaña, rodeados de niebla, hasta que agotado volvió a dormir. Esta vez con un hombre blanco que llegaba del mar, con su rostro lleno de quietud y de paz, con mucha fuerza y voluntad, con acciones llenas de honestidad, de entrega a su raza, con voz suave que sus palabras llevaban luz espiritual, para ser escuchadas con gozo, y éste castigaba el mal y vencía a la muerte. Pero de pronto, éste ser emprendió su camino hacia el mar, perdiendose en las aguas. Entonces, pues Técatl pacientemente esperó su regreso sentado en la orilla. Pero lo que regresó no fue aquel hombre generoso, sino uno que traía el mal y la muerte tras él. Los dioses entonces le recomendaron una vida sana y pura, sin vicios y con moderación, y a cambio sería él quien salvaría a su raza del exterminio. Entonces volvió a su hogar veinte años después, siendo ya un sabio con la capacidad para la oratoria, diálogo y convencimiento que profesaba la paz entre los reinos. Se le conoció entonces como el abuelo de la huasteca, pues sabía hablar varios idiomas perfectamente. Desconoció a sus padres, alegando que él ya no era albinobón, que éste fue sacrificado, muerto en donar a los dioses, y ahora su nombre era Cuestécatl, que se debía a alguien mucho mayor en los cielos. Tras un tiempo, los toltecas lo hicieron preso, pero el dios Quetzalcóatl abogó por él. Haciéndose presente en el palacio de Huémac, de modo que le dejaron ir. Cuestécatl entonces ascendió al trono del imperio huasteca a la muerte de Muy Almeén. Formó varias alianzas con los pueblos nahuas, otomíes y chichimecas. Tal fue su sabiduría y pureza al gobernar que los dioses le invitaron a Tamuachán, un paraíso más allá de los trece cielos. Reunidos en Tamuachán, los diferentes pueblos del Antiguo México, fueron invitados a consumir el vino de agave recientemente descubierto por Mayagüel y Patecat, bebida aún no probada por bocas mortales. A los comensales se les permitió beber cuatro vasos de pulque, pero Cuestécatl rebasó la medida autorizada, tomó una quinta copa y se emborrachó. Se quitó su taparrabo y, avergonzado, tuvo que salir de Tamuachán con su pueblo o, en otras versiones, los dioses Tonacatecutli y Tonacatsíhuatl, decepcionados por su comportamiento, le expulsaron hacia el Tlaltipac, junto a su gente, los huastecos, quienes desde entonces tienen fama de borrachos y de desvergonzados. Pasado un tiempo de aquel incidente, Cuestécatl avergonzado decidió purificarse durante años con tal de borrar sus pecados. Una vez limpio, acudió a una fiesta ritual en las tierras de Tepancalcí, donde construyeron enormes cruces de madera para la protección contra los demonios y, una vez hecho, se le indicó solo beber hasta cuatro copas de pulque, pero, tentado por el dios Testat de Tskatlipoca, bebió cinco. Embriagado se desnudó y violó a la princesa Xochitl, la hija de Papadzin, quien fue quien descubrió la manera de extraer el agua del maguey o pulque, guiado por el dios Tlaloc en años anteriores, por lo que ahora los hombres tenían la capacidad de beber el pulque. Pero después se dio cuenta de lo que había hecho. Le dio tanta pena, pues esta acción hizo que perdiera su sacerdocio y desnudo empezó a correr de Cuestlán hasta Pantlán. Y el jefe guerrero, Tlayolo, con sus acompañantes lo siguieron y para que no se sintiera tan mal, también se desnudaron corriendo detrás de él hasta llegar a la región de Pantlán, donde formó la nueva Huastecapan. No sin antes, a su paso, agarrar otra borrachera donde perdió su cetro o bastón en un lugar que le llamó Tancuayalap, canoa o balsa con el bastón del soberano. Dentro de esa zona también fundó el pueblo de Tamuín o Tamuyanchán, que tomó como capital temporalmente antes de llegar a Pantlán. Coesteca murió en Pantlán antes de la destrucción de Tula y como era rey o señor, al caudillo se le llevó a enterrar en Andas de Oro rumbo a Tamalcalc. Entonces Xochitl quedó encinta de Coesteca y para evitar deshonra, decidió por consejo de su padre seducir al rey Tecpancalcín, con quien se casó e hizo pasar a Meconéxin por hijo suyo y este sería el último rey del imperio tolteca. La leyenda de Coesteca es en buena medida la que define la imagen de los huastecos ante otros pueblos. José Reyes Nolasco reúne en sus libros y publicaciones de internet muchas otras leyendas huastecas, de las cuales se estarán publicando en la página de Arte y Cultura de Tuxpan los vínculos para poder acceder a su lectura. Para terminar mi charla voy a comentar cómo el puente de la calzada ha estado asociado a misteriosas apariciones. Por un lado tenemos referencias de una publicación de Nina Salguero que relata que en el Tuxpan de antaño las carreras o viajes especiales significaban para los taxistas un ingreso adicional. Una noche un taxista de nombre Javier conducía hacia la barra y sintió la presencia de alguien pensó que era imposible pues no había levantado pasaje era común que algún promista se escondiera en la parte posterior del auto pero era imposible había revisado bien no había nadie de repente ahí estaba la mujer toda vestida de blanco de vaporosa tela nada dijo no lloró no gritó solo lo miraba y sus labios se movían intentó salir del auto acelerar pero cualquier decisión era equivocada se estacionó pidió a Cristo y esperó su destino fuera cual fuera pasó un largo tiempo y sintió el sudor correr bajo su ropa rostro y poco a poco abrió sus ojos y la aparición se había esfumado cuando lo platicó todos sus compañeros se burlaron hasta que otro taxista llamado Carlos doblandose de risa cubrió el turno de Javier como Carlos era un descreído subió una mujer que sugestivamente le hacía señas en el puente de la calzada el tráfico era escaso la noche más densa de lo normal y con voz que a Carlos le pareció extraña la mujer le pidió que la llevara a un lugar cercano al faro por el espejo retrovisor checaba la dama que seguía ahí cuando casi para llegar al faro a petición de su pasajera se detuvo para que descendiera pero ya no había nadie tan solo un penetrante olor a humedad y un rosario con cuentas gastadas en los años 80 escuché otra historia relacionada con el puente de la calzada se trataba de un niño pequeño que vivía en un lugar al borde de la carretera a la barra y que en alguna ocasión recibió como regalo un triciclo para su mala fortuna una vez que estaba jugando con su triciclo sin que nadie lo cuidara fue parar hasta la carretera justo cuando pasaba un camión materialista que lo atropelló y decían que el niño del triciclo se aparecía de improviso cerca del puente de la calzada forzando a los conductores que pasaban en ese momento a hacer maniobras muy forzadas para evitar atropellarlo lo cual provocó varios accidentes por ese tiempo yo acostumbraba a ir a pasear con algunas amigas a un lugar cerca de la barra y a la orilla del río al que llamábamos piedritas y cuando se acercaba a la medianoche les decía que regresáramos a buscar al niño del triciclo a ver si aparecía en alguna ocasión al pasar de regreso sobre el puente de la calzada nos sucedió algo imprevisto no apareció el niño del triciclo pero los seguros de las puertas se botaron al mismo tiempo todavía no sé qué pasó exactamente pero desde entonces mis amigas no quisieron volver a buscar al niño del triciclo y de esta manera les agradezco pues que nos hayan acompañado en esta charla y también un gran agradecimiento a Gabriela Zamora por la oportunidad de participar de la